...con el PRIismo que tiene lealtad a la camiseta, que tiene ganas de salir otra vez al territorio a convencer a la ciudadanía de que el PRI es el mejor partido. No hemos dejado de salir porque es ahí donde vamos a tener los votos y vamos a tener la confianza de la gente. Y me da particularmente gusto estar con mis amigos, aquí el presidente, con Judith, con Ana, recordando con ustedes los compromisos que ya hicimos. Los compromisos que ya hicimos y que estamos cumpliendo. Porque sabemos que hoy lo que la ciudadanía quiere y lo que los PRIistas quieren es que las dirigencias cumplan su palabra y que quienes salimos a pedir el voto también cumplamos nuestra palabra y rindamos cuentas. Esta es la forma en la que tenemos que hacer política hoy y por eso aquí en Quintana Roo llevamos muchos meses trabajando de la mano de ustedes para volver a fortalecer al partido, para que la militancia tome su lugar en el centro de las decisiones del partido, para que podamos salir en este proceso electoral y tener un buen resultado. Hace algunos meses yo me comprometí con ustedes a que el Comité Ejecutivo Nacional iba a estar cerquita de Quintana Roo, cerquita de la militancia de Quintana Roo. Porque para nosotros es bien importante que ustedes sepan que Quintana Roo es una prioridad. Por eso hace ya meses, pero poquitos días después de que el Consejo Político Nacional me eligió como presidenta, nombramos a Paco Moreno como delegado del partido, lo conocen, ha estado trabajando y nos ha estado ayudando con la dirigencia a renovar al partido y abrirlo a todos y a todas. Renovamos el Consejo Político Estatal, estuvimos renovando seccionales y lo que queremos es que en este proceso que sigue tengamos a las y los mejores que participen, que se inscriban en el proceso interno para que podamos tener a las candidatas y candidatos que representen a la militancia, que los fristas sepan que los candidatos van a tener compromiso de partido y que también la ciudadanía los vea con confianza. Que no sea de brazo. Que no sea de brazo, ese es el compromiso. ¿Cuáles son los compromisos? Porque aquí se trata de hacer y de cumplir compromisos. El compromiso, como lo hicimos desde septiembre, primero fue trabajar de la mano de ustedes y lo hemos venido cumpliendo. Hoy tenemos también de parte del CEN, designado a un gran prisa de talla nacional, al gobernador Reyes Baeza, secretario de Acción Electoral del CEN, que va a ser el enlace permanente aquí en Quintana Roo con el CEN, para que podamos ir resolviendo los temas que salen y para que ustedes tengan la garantía de que vamos a cumplir nuestra palabra. Ahora, ¿cuál es el compromiso? Ya sacamos la convocatoria, vamos a tener seis distritos, siete distritos que van a elegir a su candidata o candidato por medio de convención de delegados. Queremos que las y los mejores se inscriban y vayan a hacer campaña con el PRI. A ver, ¿el PRI a quién quiere? Porque lo que queremos es alguien que represente al partido. Y los otros siete distritos, ocho distritos, van a ser por la comisión de postulación, que también ya se integró y que preside mi buena amiga aquí, Rocío. Entonces, ¿qué queremos? Garantizar una cosa, que haya paridad de mujeres y de hombres y que se cumpla con el compromiso del 1 de 3 para los jóvenes. Gracias a la red. ¿Cuál es el compromiso? Que no va a haber favoritismos. Que no se va a elegir a quien tenga más amigos o quien tenga más gente que lo apoya en las cúpulas como candidata o candidato. Vamos a escoger a quien quiera la militancia, a quien los estudios que vamos a hacer en el CEN sea más competitivo. Quien tenga más votos, quien tenga más respaldo de la militancia y de la gente, pues ese debe ser la candidata o el candidato, porque es quien nos va a hacer ganar. El compromiso es no favoritismos, piso parejo, reglas claras y el Comité Ejecutivo Nacional va a garantizar que así se cumpla. Porque esta es la elección donde las bases y la militancia se tienen que sentir los más importantes porque son los más importantes. Ustedes van a decidir quién va a representar los colores del partido. Es la única manera. Es la única manera de recuperar la confianza. Honrar el trabajo de la militancia, honrar el trabajo de quienes salen a la calle a buscar a la ciudadanía y honrar a quienes tienen una lealtad con el partido. Eso es lo que hoy nos comprometemos. Por eso tomamos la decisión de no ir en coalición. La coalición más importante que el PRI quiere es la coalición entre el PRI y la gente. No necesitamos otros partidos para ir a competir. Si nos organizamos como nos hemos venido organizando, abriendo las puertas al partido, a todos los grupos y a todas las visiones y a todas las corrientes del PRI y con Quintana Roo. Si nos organizamos. Si tenemos candidatas y candidatos que sean cercanos a la gente, que sean cercanos a la militancia, que sean leales al partido, pues entonces vamos a poder salir y pedir el voto de la gente y nos va a dar su respaldo y su confianza. La coalición más importante es la del PRI con la gente y esa es la que decidimos hacer aquí en Quintana Roo. Ahora, hay que decir una realidad. Ya no hay elecciones fáciles. Eso lo sabemos todos. No hay elecciones fáciles, pero no hay tareas imposibles para un partido que está unido, para un partido que trabaja, para un partido que es congruente con sus principios y para un partido que es leal con su militancia. Yo sé, yo sé que hay algunos, incluso algunos de los nuestros, que dicen que la elección es tan difícil, que está perdida, que si vamos a perder el registro. Yo eso no lo creo. ¿Ustedes lo creen? Claro que no. Esta es una elección como otras elecciones que vamos a salir a pelear y vamos a salir para ganar. Vamos a salir a ganar porque hemos trabajado para ello y porque tenemos claridad de lo que queremos. Un compromiso que yo hice como presidenta cuando me eligió el Consejo Político Nacional que hice con ustedes hace algunos meses en Chetumal y que hoy refrendo. Un partido que promueve la justicia social no puede no abrirle las oportunidades a quienes más la merecen. Mujeres y jóvenes. Queremos mujeres y jóvenes que salgan a pelear en el territorio, que salgan a pelear en el territorio por el partido. Las mujeres somos la gran fortaleza del PRI. La prueba la prueba es la cantidad de líderes que tenemos y de dirigentes seccionales que todos los días salen a tocarle la puerta a los vecinos a hablarle del partido a llevarles el mensaje del partido y que cada elección salen a hablar por nuestras candidatas y candidatos. Las mujeres vamos a hacer la diferencia en la elección de Quintana Roo y yo me comprometo a que las mejores nos van a estar representando y todas vamos a salir a apoyar a las mujeres. Un saludo a mi querida amiga Hilda Flores por favor. Judith dile a mi amiga que desde aquí la saludamos y reconocemos su trabajo y que aquí en Quintana Roo vamos a llevar candidatas que saquen la elección para el partido los jóvenes los jóvenes Ana los jóvenes uno de cada tres cargos en disputa van a ser para los jóvenes del PRI porque los jóvenes los jóvenes y lo decía Ana en su intervención son los que todo el tiempo están innovando están llevando las ideas de la ciudadanía las ideas frescas para renovar el partido para renovar a la política para hacernos mejores necesitamos que los jóvenes participen yo sé que aquí hay muchos aspirantes y queremos que participen porque necesitamos que el PRI sea también un partido joven un partido joven y les vamos a cumplir el uno de cada tres porque los necesitamos o sea que va a ser una elección de mujeres y de jóvenes hay mucho mucho trabajo todavía que hacer y lo vamos a hacer juntos iniciamos en diciembre un programa nacional de credencialización y de refrendo de militancia de afiliación en cada comité seccional del país vamos a tener una mesa para que los PRIistas vayamos nos acerquemos a nuestro seccional o al partido y confirmemos nuestro compromiso de que somos PRIistas y nos den nuestra credencial que queremos saber quiénes somos con quién contamos porque lo más importante es la lealtad aquí queremos puros PRIistas leales a la camiseta y leales al partido y este proceso de credencialización de refrendo de militancia donde los PRIistas vamos a decir yo quiero seguir siendo PRIistas soy PRIista mucho orgullo o de afiliación porque también hay gente que se va a querer sumar a las filas del partido porque cada día acreditamos que somos el partido que ve por todos el partido que ve por los que más lo necesitan y el partido que más experiencia tiene el partido que representa la mejor alternativa entonces vamos a darle duro a este proceso a este programa de credencialización y de afiliación o refrendo de militancia y vamos a lanzar también un programa nacional de gestión ¿para qué? para que el partido también no solo le abra las puertas a su militancia y a la ciudadanía y les dé algún apoyo alguna ayuda los ayude a resolver alguna cuestión pero que también salgamos a la calle a llevarle beneficios a la gente y reafirmemos nuestra historia y nuestra tradición de ser el partido que le sirve a la gente vamos a meterle duro al proceso electoral el veintiuno el veintiuno es el registro secretario veintisiete veintisiete veintiséis y veintisiete será el registro de los que las aspirantes a competir en el proceso interno para irnos el diez al doce a la campaña interna donde vayan con los pristas que van a participar en la convención para que el catorce el trece el trece sea la convención y se elijan a los candidatos y las candidatas que nos van a representar y en paralelo este proceso de salir a buscar a la gente llevándoles la gestión y de salir a recuperar el orgullo priista refrendando nuestra militancia por medio de la campaña de afiliación en marzo no se nos olvide que cumplimos noventa años como partido noventa años de ser el mejor partido de México eso entraña una gran responsabilidad es un momento de pensar en el futuro de pensar cómo vamos a garantizar que nuestro partido sea cada vez más fuerte que nuestro partido cada vez tenga más respaldo ciudadano y que nuestro partido esté a la altura de lo que los mexicanos y los quintanarroenses quieren hoy para ellos y para su comunidad noventa años esta es una gran responsabilidad y la responsabilidad que tenemos es la de estar a la altura a la altura de lo que México necesita por eso a nivel federal y hay que hacerlo a nivel local tenemos que ser una oposición firme una oposición crítica y también una oposición constructiva hay que saber trabajar con los demás en beneficio de todos y así tenemos que ser a nuestros diputados y diputadas a quienes saludo con mucho reconocimiento y afecto hola querida leslie hola queridos diputados diputadas les vamos a pedir que sean les vamos a pedir que sean una oposición firme y crítica constructiva para sumar pero firmes y críticos para señalar las insuficiencias porque a través del contraste también nos vamos presentando como la mejor alternativa y les vamos a pedir que quienes quieran participar en el proceso de reelección se inscriban pero que todos salgan a la calle acompañar a nuestra militancia y a nuestras bases a pedir el voto por los candidatos y candidatas del PRI porque todos tenemos que sumar en este proceso todos tenemos algo que aportar para salir bien en la elección de junio todos son importantes todos tenemos una responsabilidad que sumar y el liderazgo que tienen nuestros legisladores va a ser bien importante que el PRIismo lo sienta acompañando a la militancia fortaleciendo a nuestros candidatos y a nuestras candidatas para que se vea que somos un partido unido y un partido que respalda el proyecto que es de todos de tal manera que tenemos chamba por delante pero no nos importa porque a los PRIistas lo que nos gusta es trabajar tenemos un reto importante pero no nos importa porque los PRIistas sabemos sobreponernos a la adversidad y construir fortaleza a partir de la unidad tenemos una elección que va a ser clave para la renovación del partido para volver a tomar fuerza para no parar de aquí hasta dos mil veintiuno y tener cada vez mayor respaldo ciudadano entonces nosotros en el Comité Ejecutivo Nacional lo que queremos es que sepan que vamos a estar con ustedes que vamos a cumplir los compromisos que estamos haciendo con ustedes que le vamos a abrir y a garantizar los espacios a las mujeres a los jóvenes y a la militancia para que tome las decisiones en este proceso electoral y que vamos a seguir siendo una oposición que sepa plantear lo que la gente necesita y que sepa darle resultados a la ciudadanía esta es la segunda vez que me toca venir a Quintana Roo y quiero venir cada mes a estar con ustedes ya vine a Chetumal ya vine a Cancún a la próxima a la próxima Cozumel ya me invitaron a Cozumel a Carrillo Puerto bueno voy a tratar de ir a todas las regiones del estado pero mientras tanto delegado por favor tú nos tienes que representar acompañar a nuestro presidente y a nuestra secretaria general pero sobre todo acompañar a nuestra militancia a Cozumel ya me invitaron a Cozumel ya me invitaron a Cozumel ahí vamos a estar en playa también nos quedan semanas semanas de trabajo y yo les pido que este entusiasmo sea el que nos acompañe todo el proceso electoral nos quedan semanas de mucho trabajo de mucha organización y de mucho compromiso pero yo creo que todos tenemos ganas de que nos vaya muy bien en la elección del 2 de junio pues entonces no hay que aflojar vamos a recuperar y la responsabilidad es de todos solo juntos solo en unidad y solo con lealtad en el partido vamos a poder ganar y salir bien el 2 de junio ¿contamos con ustedes? ¿contamos con ustedes? pues entonces vámonos a trabajar muchas gracias por recibirnos y no se les olvide que en el PRI todos somos importantes y todos vamos a hacer la diferencia muchas gracias